Traté de buscar una imitación Traté de buscarte en otra persona Y no resultó Todo fue un fracaso Desde que te fuiste Tengo el alma a pedazos No te mirabas, tú me transportabas A otro mundo, tú me llevabas Cosa que en ella no pasaba Pues no me enamorabas Desde tu partida todo es diferente Ya no corro con la misma suerte Cómo hago ahora que no puedo vivir sin ti Cómo le digo al corazón ¿Quién estarás aquí? Baby como tú no hay dos 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 Nadie como tú, nadie como tú Baby como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Y no es fácil saber detenerme y ver que ya tú no estás Y no es fácil saber detenerme y ver que ya tú no estás Y es mi realidad Traté de buscar una imitación Traté de buscarte en otra persona Y no resultó Todo fue un fracaso Desde que te fuiste Tengo el alma a pedazos Baby como tú no hay dos Baby como tú no hay dos Baby como tú no hay dos Nadie como tú Baby como tú no hay dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos